¡Gracias! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Volvés, Luis! ¡Volvés, volvés! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Volvés, volvés! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya! ¿Qué bien, bien? ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, ban! ¡Bien kroqueo! ¡Bien! ¡Coco al готовero! ¿Bien? ¡Coco al objetivo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Hay que agitar un poquito. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bien, bien! ¡Bon día! ¡Bon día! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Diego! ¡Bien, vamos! ¡Bien, Diego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la verdad, vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Salsalami! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué va bien! ¡ingresente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Oye tu documenta? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bloqueamos! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Lo quiero! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Me va a pasar la fuerza! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Bárbara! ¡Vamos! ¡Vamos, Salas! ¡Vamos, Salas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, eh! ¡V Constitution! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué vamos?! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, siguen bloqueados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más, más, lo que hago! ¡Más, 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 lo que hago! ¡Más, lo que hago! ¡Más, lo que hago es otra vez! ¡Más, lo que hago! ¡Más, lo que hago! ¡Más, lo que hago es otra vez! 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 Bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, bloqueo, bloqueo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuatro, seis, perdemos. ¡Vamos, alberá, va! ¡Vamos, alberá! ¡Vamos! 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 ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a arrancar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es destrucción de Martín! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Venga, Salsori! ¡Va! ¡Venga, Maradita! ¡Venga! 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 ¡Venga, Maradita! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigue el bloqueo, Luis! ¡Sigue! ¡Sigue el bloqueo, Luis! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡La empanada nuestra acá! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Hay que bloquear, bloqueo, otro, 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 otro. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!